Ni cabel, tejedora de palabras. Cuando estoy contento, de Trace Moroni, Editorial SM. Cuando estoy contento, doy saltos de alegría. Cuando estoy contento, me gusta sonreír y todo me parece especialmente bonito. A veces me río tanto, tanto, que luego me duele la tripa. Reírme hace que me sienta muy bien. Hay muchas cosas que me hacen sentir contento. Estar con mis amigos, hacer galletas con la abuela, ir de camping con papá y hablar y reír en torno a la hoguera. Y mirar las estrellas. Cuando estoy contento, no protesto ni me enfado. Y soy más cariñoso y amable con los demás. Cuando estoy contento, me gusta ayudar a otros a que se sientan mejor. Ayudar a alguien a sentirse bien, me hace sentirme aún mejor. Sentirse contento es tan agradable. Hace que me sienta mejor conmigo mismo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al botón de me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!